Al público en general que quiere asistir a una consulta médica, es el llamado a los habitantes que presentan síntomas por la ceniza para que acudan a una revisión con médicos militares que llegaron a las siete comunidades de Atlixco en Puebla, que están más cerca del cráter del volcán Popocatépetl. Por ejemplo, en San Pedro Benito Juárez, el Salón de Cabildos se convirtió en consultorio con todo y sala de espera. María Luisa llegó con su hija y aunque van protegidas no ha sido suficiente, las partículas de ceniza ya permean en la salud de ambas. Nos quiere dar como gripe empezamos a toser, declaró. En la explanada municipal, a solo 12 kilómetros del corazón de Don Goyo, una ambulancia de la 25 Zona Militar entregó medicamentos. La lluvia de ceniza en la periferia del volcán no cesa, casas y calles siguen cubiertas de residuos volcánicos. Algo tan sencillo como respirar se ha convertido en todo un reto. Solo en San Pedro Benito Juárez, este miércoles, médicos militares brindaron 80 consultas con dolor de garganta, escurrimiento nasal e irritación ocular a causa de la ceniza. Es por eso que el Plan DN-III de Auxilio a la Población por parte del Ejército Mexicano se empleará a más comunidades afectadas.